Así es como lo estamos viviendo, justo ahí estamos, ya vimos la del Tigre contra Jokuto, se lo terminó llevando 3 a 1, ¿no?, si no me equivoco, 3 a 1, así es, ya nomás esperando rival ahí entre Ceromex y Phantom Miria, vamos a ver si Ceromex le han servido esas partidas que ha tenido con Chris Barrios, también recordemos que Chris Barrios utiliza Chun-Li, vamos a ver si le ha aprendido bien y logra sortear a Phantom Miria, o Phantom Miria sigue sorprendiendo y avanza para enfrentarse al Tigre, y mientras tanto tenemos ya a Kusanagi, como bien mencionaste tú ahí, Colt, sentado ya en su trono que le corresponde de la Winner's Final, ¿no? Sí, la verdad es que ahora que regresemos a los presenciales parecería que tenemos que comprar una de esas sillas de director que diga atrás Kusanagi, y ponerla ahí en la Winner's Final, en la Grand Final, porque siempre llega, digo, en el de Racing Hit llegó desde Luz, ¿no?, también llegó en Winner's, ¿verdad?, sí. Sí, siempre llega en Winner's. Entonces, se ha puesto, se ha puesto bien macabra la situación, ¿quién será el que rompa este stripper? ¿Qué es lo que puede pasar? En el torneo de Compafighters allá en Guadalajara, pues ya prácticamente todos lo veían en la final, ¿no?, y de repente apareció un Choco, ahí con Akuma, y le puso una arrastrada, bastante buena, Choco mandándolo a losers, luego Chris Barrios le ganó la Winner's Final, y la losers final, y ahí al final, pues, pues, Chris Barrios le ganó a Choco, ¿no?, pero el último, que yo recuerdo que lo haya sacado así, antes de llegar a finales, pues, fue Choco. Es el único descalabro que ha tenido en 2019 el KUSA, y no nada más en eso. Ajá, dime, Will. Sí, me parece que por ahí hay otro que se me puede escapar, pero sí, son contados, o sea, los puedes contar con una mano en los torneos que no ha ganado KUSA, y, pues, ahí te demuestra el nivel, ¿no?, por lo pronto estamos viendo ese spacing de Zero Mech, bastante bueno, logrando ya rápidamente el sponsor de Phantom Miria, uy, que aquí se le iba el castigo en el store, vamos a ver si eso no lo paga caro, porque todavía tiene chance Phantom Miria, de ahí hacer un offline de activarse o algo, bien, ahí castiga bien ese Dash Trade, y después de eso, sí, el Lex, vamos a ver si se activa, ¿no? Así es, ahí está, estaba aguardándoselo para el momento adecuado, vamos a ver, se hace el delay wake up inteligente Zero Mech, pero se levantó presionando agarre, otra vez el delay wake up, no quiere saber absolutamente nada, nada, como bien mencionas, se ve que hay expertise de parte del match de el buen Zero Mech, no sé de dónde puede ser de Chris Barrios, saludos a él y felicitaciones por lo que está haciendo el día de hoy, un gran paso en su vida, por eso no puede estar con nosotros, pero le quiero mandar una gran felicitación al señor Barrios, no dejar pasar la oportunidad, cuando se lleva esa cachetada ahí, bien al rango, jugando bien Zero Mech en estos momentos de los Rising Heat, precisamente, estimado Will, oh Dios, oh Dios, a mí se me paró el stream, sí, creo que es entre ellos, y nos está confirmando el tío Dashu, sí, ahí estamos viendo un pequeño error de conexión, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, pídela, 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 al que sea, chales, pídela, 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 también, no votó a Miria, yo a Miria, yo a Miria la acabo de ver, este, recién salir, o sea, todavía estaba en la pantalla, no sé qué rollo, sí, 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 o sea, estaba, estaba en la, en la lista de jugadores, yo creo que tuvo un problema de conexión, seguramente, ya los jueces de Winnerside están sobre de el caso, cuál, si fueran, eh, auditores de gobierno, ya están encima ahí de la gente, viendo qué es lo que está pasando, ustedes no se desesperen, ya volvemos apenas, son las 7.42 de la tarde, vamos con un tiempo sabrosón, el sol está cayendo acá del lado de la Ciudad de México, pero todavía es un atardecer que durará un ratito, Will, gracias por estar con nosotros, muchachos, por favor, ayúdenos compartiendo, Will, comparten las redes sociales, dale share, dale retweet, ayúdenos a que más personas vean el gran nivel de juego que nos están mostrando estos damas y caballeros el día de hoy. Sí, la verdad es que se han estado muy buenas los machos, y aquí, como que ya también acá en Chihuahua empieza a meterse el sol de a poquito, pero porque parece que va a llover, curiosamente. Eso no es cierto, Will, allá no llueve. Esta semana yo he ido casi todos los días, y hoy no, espero que no sea la excepción, ha estado bastante agradable esta semana. Es por el huracán, ¿no? Creo que sí. El que está pegando allá en el norte. Correcto, correcto, pero pues a nosotros nos llega nomás la bendición. Correcto, saludos, ahí creo que está el Hasdero viéndonos en el chato. Ah, Hasdero que se vaya al diablo. ¿Cómo dices? Que Hasdero se vaya al diablo. Bueno, yo no dije eso. Cada quien, cada quien, yo estoy, yo soy, ahí me cae muy bien el Has. Sí, a mí también. El Will. Por eso lo doy que ríe. Pero es que no sé si viste la, el último match que tuvimos ahí. Lo de los. Contra nuestros amigos de Panamá, sí, estuvo haciendo tibaj todo el día. Oh, pues eso le pone sabor. Así van a querer jugar otra vez. Que falta de respeto. Si no, todos se dan la mano y salen diciendo que somos caballeros, pero ya no quieren jugar así, con ese sazón del buen Has. Sí, van a tener ganas de volver a jugar y además ojalá se animen a venir a un evento acá en la patria que los recibiría como hermanos, estimado Will. Vámonos, no pasó nada. Lo van a jugar, creo que... Ah, no, ¿lo van a jugar legítimo? No, le dieron el punto a Ceromex. Ok, ok. Ahí está la aplicación de la regla número setenta y uno del manual del Winner Scythe. Chéquenlo, lean el manual. Pero Will, te dejo porque ya está aquí cual poseída. Phantom Mira quiere recuperar ese punto. Sí, está empezando a remar contra corriente. Vamos a ver si es suficiente para que logre sacar este punto, pero aquí tenemos la activación de Ceromex, que en esta ocasión está utilizando el V-Trigger 1. Por lo general lo voy a utilizar el V-Trigger 2. Yo creo que es algo de cuestión de match, cerca de lograr el spawn, pero ya está saliendo de esta situación. Phantom Mira, vamos a ver si logra darle la vuelta. Ya tiene la esquina. Uy, pero vamos a tener ese gran blow de confirm sobre ese crouching medium para que el primer round sea de Ceromex. Así es, presente, haciéndose aquí el balrog, el balrog de la carrera, el balrog del traje fino. Veámoslo, empieza, lo trata de controlar la distancia porque Miria entró muy valiente yendo hacia adelante, incluso ahí con el, con el cocojo en forma de EX, pero ya me la barrieron. Cuidado, va hacia adelante Ceromex, estaba tratando de encontrar algo. Mira, se paró presionando botones con la patada chica abajo, pero ahora me la conectan. Hay activación y vamos a ver el corner carry. Se le cayó y se levanta Miria, sin respeto, Cero Miedo, haciéndolo propio. Se le va a acabar el trigger muy rápido a Ceromex, no le da la ventaja. El overhead sí pegó a Will, pero el error llega y Miria está capitalizándolo. Está volando por todos lados. Esto es puro espagueti, pura pasta. Está más que revuelto. Esto ya nada más es presionar botones. Es una, es una barbarie, Will, ya no una pelea. Y ahí con la presión infinita que tenía Phantom Mira, gracias al mi trigger, no tenía ya mi reversa Ceromex para tratar de revertir esto. Y se pone un run para cada quien listo. Está bastante parejo, Colt. Bien ahí el confirm, después de ese cross counter, mandando de a poquito a poquito a Ceromex en la esquina. Bien ahí con los fireballs manteniéndolo, pero intenta salir Ceromex. No alcanza. Vamos a ver si sale con el Dash 30X. Aquí lo está logrando. Bien, confirma ese crossing light en el counter para hacer la extensión. A ver que ahí los dos manejando buenas distancias. Ya está empezando a apretar los botones necesarios. Phantom Mira ya le leyó ahí la distancia Ceromex y está haciendo muy buenos whip punish, que aunque aquí está llevando un castigo de parte de Ceromex. Bien, el cambio de lado le castiga al landing frame, pero me parece que esto se va a poner muy parejo con... Así es, ya vimos lo peligrosa que es Miria con ese trigger dos activado. Se lo mostró Gama, pero Ceromex le dice cámara para poder utilizarlo. Te tengo que respetar y yo aquí cero respeto. Voy hacia adelante. Precio no botones. Confirma el combo. Se lo termina llevando el buen Ceromex. Mientras les mandamos saludos al chat de Twitch. Ahí ya está el Eito Greido. Kinikú, Gabo, Captain Sieg, la gente de Esports Aguascalientes que nos están viendo. Andamos prendidos, Will. Más y más gente, ayúdenos compartiendo para que más personas puedan ver estas finales. Miria está dos a cero. Ceromex se está posicionando para llegar y seguir avanzando en el torneo, Will. Seguí aquí, Phantom ya está vendiendo cara a la derrota. Ya tiene dos a cero. Vamos a ver si es capaz de contrarrestar esta situación. Y saludamos ahí al Captain Sieg, que por fin lo vi castear. Y muy bien ahí tu pupilo, Colt. Felicidades. Y qué bueno que se integren más, que se animen más. Métanse al taller. Métanse al taller de Colt. Comercial. Yo debería meterme, pero me queda bastante lejos. No, no, no. Lo hacemos en línea. Uy, interesante. Luego dejamos las babosadas, Will. Perdóname. Se termina llevando ahí el straight para el match point. Luego hacemos comerciales. Nos van a regañar los patrocinadores, Will. No, 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 no. No se puede. Aquí lo importante, los estelares son estos dos. Ahí el de Space incorrecto de la patada fuerte tratando de ir hacia adelante. Pero Miria está sobreextendiendo, Will. Le están castigando sólido y fuerte el uso de recursos. Aunque se queda sin varo, sí, con la ventaja. En estos momentos el buen Ceromex, que se come ese puño a la distancia, empiezan a brillar las opciones de Futsis de Chun-Li. Pero de todas maneras, hay ventaja de Ceromex. Hasta que se entrega. No hay castigo, Will. Le quedó lejecito. Sí, ahí ese V-reversal no se puede castigar de todas maneras. Salvo que haya un parry o un hard read, como tú le digas. Pero Miria ya encontró ahí esa distancia, ese golpe fuerte para hacerlo muy punish. Y está empezando a condicionar un poco el juego de Ceromex, que lo está obligando a entrar. Y eso está obligando a que se lleve buenos daños. Otra vez ese golpe fuerte y la extensión con el trigger. Y cerrando con Ixlex, para poner hasta un round para cada quien y evitar el primer match point. Ahí está el aferre de la guerrera de la frontera. Shoutouts a Nyx Rose, que está aquí viendo a Miria echándole porras. Veamos qué puede hacer en estos momentos con el apoyo ahí del tipo. Se trata de ir hacia adelante. Ceromex sobreextiende. Se tuvo la confianza. Le sale cara la apuesta. Siguen controlándolo justo en la esquina, tratando de mantenerlo. Otro entregue. No hay castigo por parte de Phantom Miria. Esos Raging Bulls están haciéndose presentes, pero no le están funcionando. Ahí está la Lightning Kick. Va hacia adelante en estos momentos. Trata de hacer algo. Miria Ceromex se ve con una defensa férrea, pero mira nomás, Will. Esa vida gris que se... Olvídate. Ya no pasa nada. Qué buen dash hacia atrás. Fascinante. Precioso. Bien ejecutado el cambio de lado. Incluso también. Se está volviendo lonco. Ya la marearon. Es un ratero. Es un absoluto criminal. Parece que se apellida... ¿Cómo se llama el de Veracruz? De Veracruz y Chigoba. ¿Cómo se apellida? El Bejarano y el Duarte. El Duarte. Se apellida Duarte. Se va al rojdemonio. Oye, no, no. Qué bárbaro. Y a mí se me frició acá la pantalla un poco. Luego cuando regresó ya no tenía vida Miria. Por ahí lo que pude apreciar es que Ceromex, porque lo conozco, estoy seguro que lo hizo el dash hacia adelante, dash hacia atrás, como si fuera una especie de throwaway.